Los que me comportan con los que no tienen Los que tienen, los que me comportan con los que no tienen Ok Esto vamos a hablar Y nos vamos con esa Vamos con los amigos amigos Esa Quiero ver los lobitos de lado a lado, vamos Vemos cómo se va, Inalicio Vamos bailando con la novia, sí señor No están esos lobitos de lado a lado, vamos A la noche en mi muerte, no me recordar que lo vengo a tu castigo Yo la cuica, la misión No me la mancha Yo la cuica, la mi chota No me la mancha ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos con la novia! Y esta es para mi señor Firo, ahora sí. Arriba, porque las palmitas y los boquitos de la mano, ¡vamos! ¡Esa! Y así, señor DJ, vamos cambiando, ¡vamos! ¡Vamos con la oficiadora loca del favorcito, que el tiempo no nos permite mucho! Pero siga bailando, siga, 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 siga bailando. Poniendo la alegría, poniendo la alegría. ¡Venga, venga, venga! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos, de ladito a lado, vamos! ¡Vamos, de ladito a lado, vamos! ¡Esa! ¡Así! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esa! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vamos por aquí! ¡Que te vienen los dueños! ¡Esa! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vamos por ahí con alegría, mi gente! ¡Esa! ¡Y ahora sí nos vamos con esto que dice, más o menos, señores y señores! ¡A seguirla diciendo! ¡Vamos a estar bandeando, hermanito! ¡Vamos a estar bandeando, hermanito! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo quiero ver a todo el mundo lejos al centro! ¡Eso es que me va bailando bonito, le regalo este sombrerito! ¡Esta es la meta, eh! ¡Vamos bailando! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos bailando bonito, le regalo este sombrerito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esa! ¡Vamos bailando con la novia, vamos bailando con la novia! ¡Hip, hip, 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 hip! ¡Eso! ¡Viva, siga, 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 siga! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Y ya se viene rompiendo el zapato, rompa el zapato! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sigue, sigue, 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 siga! ¡Zapatiendo, zapatiendo! ¡Zapatiendo, zapatiendo, 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 corazón! ¡Me lo vaya de zapatiendo! ¡Me regalamos este caballero! ¡Mírense! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Vaya, 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 vaya Aquí le damos por acá, esta es la mitad Le damos la, perfecto, vamos, vamos Llega, sega, 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 sega Vaya metiendo machito, vamos rapidito, vamos, los dos Siga, 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 siga Vuelta D지고 Siga Estas mujeres, Sonderlindas , other, other State pateando, State pateando Vaya metiendo machito, vaya metiendo machito LLEGTO y ya se viene El Roque Zafato